Hola, otra vez en español. Quiero preguntaros una cosa y también es para practicar vuestro alemán. Quiero conectar preguntas interesantes con practicar alemán. Y la pregunta de este vídeo es ¿Qué significa ser rico? ¿Qué significa riqueza para vosotros? ¿Quién es rico? ¿Quién tiene riqueza y quién no? ¿A partir de cuándo tenemos riqueza o no? ¿Cómo volverse rico? ¿Cómo adquirir riqueza? ¿Cuáles son vuestros puntos de vista? En este vídeo podéis escribir en español, también en alemán. Todo está bien. Y me gusta mucho hacer una conexión entre preguntas interesantes o cuestiones interesantes para discutir y el aprendizaje del alemán. Y esto es una muy buena oportunidad para vosotros de practicar vuestro alemán para decirme vuestros puntos de vista. Nos vemos en el próximo vídeo con otra pregunta interesante.